concierto. Ahí fue donde los abuelos conocieron a la abuela y posteriormente se casaron. Ahí se forjaron tantas ilusiones que con el paso del tiempo ya son historia de la familia. Cuentan que uno de los abuelos ya con un par de tragos entre pecho y espalda para demostrarle a la mujer de sus sueños que era muy valiente. Le prometió a la patoja que cuando se escuchara el grito de la llorona, él saldría al paso en aquella calle silenciosa y cercana al templo de la Candelaria. Comentaban que el pobre abuelo lo encontraron todo golpeado y arrastrado a varias cuadras del sitio. Unos decían que había sido la ciguanada, pero el abuelo de nuestra historia juraba que había sido la llorona.